Bendiciones, corazón gaiano. Eres bien recibido y bienvenido a esta nueva práctica alquímica de configuración de tu geometría de ascensión en alineación con el corazón de Gaia y con el corazón del Sol. Soy Carolina Rodríguez Barros López, alquimista del alma y guardiana de las memorias activas en Gaia para este momento de ascensión. Una de las características del proceso de transformación de nuestros cuerpos a través del proceso de ascensión es la transformación de nuestro cuerpo energético. Pasamos de un sistema de siete chakras y de una distribución o circulación de la energía kundalini hacia configurarnos como un todo unificado donde la energía fluye a través de nosotros donde los chakras antiguos van perdiendo su coloración y convirtiéndose en blancos esto es un proceso orgánico y a través de la geometría de ascensión circula nuestra energía vital, orgásmica, creadora o también llamada kundalini Esta geometría de ascensión que vas a configurar para ti va a asistirte en este proceso y a que vayas tomando conciencia y acompañando los cambios que se están dando en todos los planos y además es una geometría para anclar en Gaia estos códigos de luz fotónica Así vayamos preparando y estabilizando la nueva tierra Para esta práctica voy a invitarte a que estés de pie sin calzado en lo posible para poder estar aún más en contacto íntimo con Gaia Asegúrate de que este espacio-tiempo no vas a ser interrumpida interrumpido y que tengas algo para beber para luego de la práctica poder asentar las energías Voy a invitarte entonces a que comencemos de pie suavemente respirando inhalando por la nariz con una inhalación suave y profunda en el abdomen exhalando por la boca con la intención de vaciarte por completo vas a respirar varias veces con la intención de vaciarte y sintiendo o imaginando que sientes los cuerpos y toda tu presencia colapsando dentro tuyo recuperando todo tu poder tu energía y tu presencia en la eternidad de este ahora y siente como en la exhalación te vacías y te haces más pesado ese cuerpo físico cae profundamente en las plantas de tus pies y vas a registrar todos los apoyos de tus pies en la piel de Gaia moviéndote hacia adelante y hacia atrás hacia los lados suavemente como queriendo dejar tus huellas tu impronta en la piel de Gaia y en esta presencia aquí y ahora en Gaia tus huellas comienzan a conectarse con aquellas huellas con aquellas memorias que tú has dejado en este planeta para este momento recuerda el camino de tu alma es un camino que sólo tú puedes caminar y tiene las huellas que sólo tú puedes dejar y aquí están comienzas a conectarte con esa librería viviente que es Gaia y que al mismo tiempo lo es tu cuerpo inhalando suave y profundo por la nariz sintiendo como el aire acaricia tu cuerpo por dentro exhalando suavemente por la nariz sintiendo como vas recuperando y llenándote de toda esa energía de todo tu poder dejando que la columna vertebral se haga más liviana imaginando que una cuerda tira hacia el corazón de Gaia desde tu coxis y una cuerda energética en el sentido contrario tira hacia arriba hacia el corazón del sol siente y visualiza como en ese pequeño movimiento el mentón cae hacia el templo corazón las cervicales se acomodan muy sutilmente el esternón se relaja y cae adentro del templo corazón para alinearse para relajar los hombros y las clavículas se ensanchan y crecen proyectándose hacia el fin del universo hacia la izquierda y hacia la derecha inhala suave y profundo sintiendo tu columna vertebral cristalina inhala suave y profundo activando el templo corazón y el sol dentro de tu corazón un corazón solar que tiene unos destellos dorados cristalinos inhala suave y profundo comienza a sentir ese calor esa nueva temperatura reconfortante de tu propia energía en tu centro corazón inhala suave y profundo y cada vez que exhalas ensanchas e irradias a todo tu campo personal desde tu sol inhala suave y profundo dejar dejar que los pies estén bien enraizados y sientes la piel de Gaia visualiza como tu corona comienza a expandirse y vas a simplemente pedir por favor al padre al padre sol que te conceda ese rayo dorado muy suave para que comience a entrar en espiral a través de tu corona activando tu glándula pineal glándula pituitaria unificando los dos cerebros inhalando suave y profundo sintiendo como pasa a través de la garganta y va limpiando por completo la garganta hacia el corazón último hacia el templo corazón donde se asienta y alimenta ese corazón solar y expande suavemente inhala y exhala y en cada exhalación expande esa luz dorada cristalina puede tener destellos de otras luces en el interior lo que te vaya llegando es perfecto para ti recuerda esta es tu propia etnometría inhala suave y profundo y con la visión de tu mente dirigiendo la energía y la configuración de la energía ahora vas a crear un tubo de luz alrededor tuyo siéntelo en este momento ese tubo de luz tiene una dimensión expande expande tus brazos y tócalo con tus manos probablemente tenga la dimensión de tu espacio personal ni más grande ni más pequeño es un tubo donde entras confortablemente toda tu energía vital también suavemente vas a expandir tus brazos y manos imaginando que puedes tocarlo chequéalo por delante y por detrás y hacia los lados mantén los ojos cerrados o semi abiertos para poder ir viendo energéticamente este tubo de luz un tubo de luz que tiene su propia luminiscencia muy sutil y poderosa inhala exhala siente y completa ese tubo de luz que toca la piel de Gaia y interpenetra al cuerpo de Gaia inhala y exhala y hacia arriba extiende los brazos siguiendo el tubo de luz como llega y se expande hacia el infinito hacia el corazón del sol ya lo tienes inhala suave y profundo expande expande el tubo expande tus brazos por completo si empujas las paredes del tubo y ahora sí que es ancho como la anchura total de tus brazos y manos extendidos relaja a los brazos mantén la columna erguida y muy relajada siente y visualiza tu corazón solar completamente expresado e irradiando hacia todas las direcciones dentro de este tubo inhala suave y profundo para darte cuenta que este tubo es el centro del toroide que tu corazón solar está allá irradiando moviendo creando y compartiendo inhala suave y profundo siente siente y visualiza tu propia energía vital circulando a través del tubo entre el corazón del sol y el corazón de Gaia unificándote siente y visualiza ese rayo blanco dorado que circula que conecta los tres corazones y que simplemente muy simplemente va armonizando con su paso todos tus chakras siente visualiza los viejos chakras los puedes ir sintiendo puedes ir sintiendo su dimensión su color actual en este proceso de transformación inhalando suave y profundo vas a sentir como desde tu corazón central desde tu corazón solar comienza a expandirse un rayo que tiene un color que es único para ti en este momento un rayo que nace en espiral y se eleva hacia el sol al pasar por tu chacra estrella del alma por sobre tu cabeza configura una geometría que es tu portal personal hacia el sol inhala más suave y profundo siente esa geometría por encima de tu corona y como este rayo que se mueve en espiral continúa su camino de ascensión y al mismo tiempo volviendo tu presencia hacia tu corazón solar más a sentir e imaginar que otro rayo en espiral comienza a descender hacia el corazón de Gaia y al salir de tus pies y al atravesar la piel de Gaia configura una geometría que es única y personal para ti que te conecta con el corazón cristalino de Gaia inhala suave y profundo siente y visualiza ese rayo que desciende hacia el corazón de Gaia siente y visualiza esa geometría debajo de tus pies al inhalar siente como toda la geometría se armoniza y a la vez que estos rayos y estas geometrías giran en espiral el rayo blanco dorado continúa bañándote en energía que va a ir purificando integrando actualizando reescribiendo y revelándote tu nuevo cuerpo energético más allá de los chakras siente y visualiza tu propia geometría dentro del tubo de ascensión vas a pedir muy suavemente porque tu ADN te está escuchando que se armonice en este ahora cualquier densidad cualquier memoria obsoleta cualquier registro que no corresponda experiencia que no necesites siente visualiza que cuando pides que se reescriba por completo ya está hecho y suavemente pides que se te revele paso a paso amorosamente tu camino orgánico de ascensión el camino se abre con la llave de tu corazón siente entrégate a ese amor y la magia que te sostiene expande tu corazón solar hacia todas las direcciones y dimensiones mueve tus manos muy suavemente palmas de las manos hacia afuera para poder ensanchar este tubo de luz para poder expandir tu corazón solar así vaya irradiando y a encontrar otros corazones solares afines siente y visualiza la potencia de tu tubo de ascensión de tu geometría que te sostiene que te vuelve más sutil más luminoso para poder recibir tu propia presencia yo soy inhala suave profundo expande siente tu presencia yo soy tu presencia cósmica tu presencia galáctica tus acompañantes luminosos desde lo más elevado inhala y exhala la gratitud que sientes por estar al servicio por entregarte a la verdad más elevada por trascender por tener la valentía de caminar el camino que sólo tú puedes caminar siente y visualiza todos tus cuerpos acoplados organizados siente como te entregas y confías plenamente el orden divino que corresponde a tu camino en este momento recuerda con cada una de tus células que no hay nada de qué preocuparse que toda la información la sabiduría está aquí en cada celu siente y visualiza cuando lo vayas sintiendo vuelve a ti sabiendo que todo se ha ordenado cierra el tubo de luz hacia una geometría y un tamaño que sea cómodo para ti en este momento con tus pies en gaia con la corona alineada hacia el padre sol con tu corazón solar repetimos en mi amada presencia yo soy evoco la luz y el amor divino en mí porque yo soy yo soy yo soy la puerta abierta que nada ni nada ni nada puede cerrar porque yo soy yo soy yo soy la puerta abierta que nada ni nada puede cerrar porque yo soy yo soy yo soy la puerta abierta que nada ni nadie puede cerrar abro mi corazón mi cuerpo mi alma y mi conciencia a la transformación amorosa y consciente que durante el proceso de alquimia interna activarán las cualidades más luminosas perfectas completas y coherentes en mí te amo te bendigo te agradezco que así sea y así es suavemente la vibración cayendo cayendo al núcleo de tu corazón solar que aún vibra con tus geometrías en la estrella en la estrella de Gaia debajo de tus pies en la estrella del al por sobre tu corazón siente siente y visualiza como se van simplemente hablando integrando en ti hasta que desaparecen y el tubo de luz lo vas a ir achicando recordar que puedes abrirlo en cualquier momento que necesites alinearte centrarte y cuando estés haciendo cualquier trabajo personal planetario cósmico o invitarte a que tomes unos instantes para descansar integrar y celebrar gracias un saludo